Mire, hay un punto que quiero cambiar de tema antes de irme a la pausa. No todo es malo. La República Dominicana, por lo general, los medios, pues ya resaltamos las cosas negativas, pero hay un punto que quiero hacer hincapié, y es el caso del CESAT, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. Recuerden que hace varias semanas, casi un mes aproximadamente, hicimos un programa especial desde la sede de esa institución con el general de brigada Aracenis Castillo de la Cruz. Hay una información importante, miren. Cuando usted pasa una asignación, la primera vez se puede pensar, bueno, pasó de Chepa. Cuando usted pasa con calificaciones buenas, la segunda ocasión me parece interesante, pero cuando usted lo hace a la tercera, decimos la tercera es la vencida, y el CESAT al parecer, o no al parecer, ha roto los esquemas en ese sentido, y ha pasado todas las evaluaciones con buenas calificaciones. Este último informe, dado a conocer este fin de semana, del cual tenemos imagen, director, es el hecho de que el CESAT realizó la última auditoría que se le realizó al CESAT este fin de semana, dieron a conocer los resultados de este importante informe, realizado por la firma panameña SGS, la cual le dio al CESAT una buena calificación a propósito de la última auditoría a la que fue sometida esa importante institución. Eduardo Mota, auditor líder de SGS, dijo que durante la evaluación pudieron constatar el alto nivel de compromiso institucional de mantener la calidad de los servicios que ofrece la institución, el cual es digno de reconocimiento. Agregó además en ese informe que, como organismo de investigación, agotaron el programa de auditoría a los procesos que sirven de sustento al sistema de gestión de calidad ISO 9000, el cual se llevó a cabo del 27 al 29 de este mes, soy ahora director frequecito en la sede de la institución. Vamos a ver, director, parte de lo que pasó en ese informe dado a conocer por esa importante empresa internacional. Por su naturaleza y por efectos de la clasificación que establecemos para este tipo de hallazgos, estos fueron clasificados como observaciones, lo cual derivó entonces en el resultado de no conformidades mayores y menores, siendo cero. Una institución de gobierno por demás, una institución del ser o de la fuerza alemana, someterse a un ejecutivo externo, significa tener seguridad de lo que estamos haciendo, significa tener certeza de que sabemos lo que hacemos, significa no tener temor a que sabemos que lo estamos haciendo aquí. El CESAC viene teniendo un gran año grandioso, extraordinario de ello. Tener un 97, 96.97% de valoración en la auditoría a la seguridad específica APSEC por el órgano rector de la Organización Mundial de la Atención Civil, OASA, estar cumpliendo un 99.93% en la evaluación que hace la Contraloría General de la República en las normas básicas. Tener por encima de un 90% de aprobación en lo que son los cumplimientos por nuestra parte de las metas presidenciales de la República Dominicana. Tener, como estamos teniendo, un aumento rápido e importante en lo que son los cumplimientos de las normas éticas que ha implementado el gobierno de la República Dominicana a través de la DIGEI. Bueno, felicidades a los miembros del CESAC por esa importante distinción. El general de brigada, Araceni Castillo de la Cruz, director de esa institución, resaltó algo importante, me llamó mucho la atención, no lo escuchaba ahora, hablar del tema de equipo. Los equipos son importantes porque al final las instituciones y los logros quedan. El incumbente se va para otra institución, se mueve, pero los logros y el equipo como tal siempre es importante porque el país necesita crecer y desarrollarse en materia de seguimiento. Y esa última evaluación del CESAC con esa calificación tan importante que le otorga esa importante empresa panameña es una señal también de continuidad, de buen equipo y de buen seguimiento. Y eso es importante resaltar porque no todo en el país está perdido. Ahora sí, director, me voy a ir a la pausa. Al regreso, no se muevan. Tonti Rutinel Domínguez, con importantes declaraciones, él es vicepresidente nacional del PRD y candidato a la presidencia de esa organización política. ¿Hasta qué punto está la crisis en el PRD? Media, alta, por debajo. Eso y más. En breve, cambiar de canal. Un delito federal. Ya volvemos. Música Música Gracias por ver el video.